bienvenidos chihuahueños al segundo vídeo de la serie de información sobre el perro chihuahua en el primer vídeo vimos cómo saber si un chihuahua es de raza en el segundo vídeo vamos a ver qué tipos de chihuahuas hay a día de hoy hay dos tipos de chihuahuas reconocidos mundialmente son los chihuahuas de pelo largo y los chihuahuas de pelo corto dentro de los chihuahuas de pelo corto se diferencian tres líneas en el perro chihuahua la más conocida mundialmente es la línea inglesa esta particular línea en el perro chihuahua es la más popular entre todos los fans de los perros chihuahuas debes saber que es la línea más conocida y la que más se ve en las ciudades este chihuahua se caracteriza por ser un chihuahua de cuerpo robusto su cabeza es de manzana sus orejas en punta su espalda es recta su cola mira hacia la cabeza tiene un morro corto y unas patitas cortas y fuertes sobre unos 13 centímetros de altura casi nos aprecia el cuello el peso ideal que marcan los jueces caninos para la raza es de un kilo y medio a tres kilos la línea del pelo corto en este caso la de chihuahua línea americana muy idéntica a la inglesa las diferencias con la anterior sería chihuahua algo más largo de patas y algo más alto que el chihuahua de línea inglesa el cuello es más largo que el inglés la cabeza es de manzana las patas son largas pero algo más estrechas que las de la línea inglesa no tan fuertes con la mirando hacia la cabeza y orejas en puntas hay que recalcar que en esta variedad la línea americana solo hemos podido encontrar perros de pelo corto ya que perros chihuahuas de línea americana de pelo largo no hemos podido conseguir ninguna foto para enseñárosla así es que continuamos con la línea mexicana que es la línea del chihuahua de pelo corto y es la principal del descendiente del techichi es la línea original la que la línea inglesa y la línea americana han ido perfeccionando con la cabeza manzanada patas más fuertes o más largas pero menos estrechas en el caso de la línea americana o más fuertes en el caso de la línea inglesa cabe recalcar en la línea inglesa tenemos al perro chihuahua de pelo largo y en la línea americana tenemos al perro chihuahua de pelo corto en la inglesa también está el perro chihuahua de pelo corto al igual que en la mexicana el chihuahua de línea mexicana tiene la cabeza de venado opera se caracteriza por tener un cuerpo recto con la cola mirando hacia su cabeza orejas en forma de uve morro de 2 centímetros de largo en cabeza de manzana y morros de 4 centímetros en cabezas de venado patas finas de unos 13 centímetros cuerpo en recto de unos 23 centímetros desde la nuca hasta el empezar de su cola la cola es de unos 13 centímetros de medida la medida de la cabeza de oreja a oreja es de cinco centímetros y medio la medida de cabeza en círculo es decir haciendo una especie de circunferencia es de 23 centímetros y las medidas son sacadas a día 19 del 9 del 2018 tras unas mediciones en ejemplares de dichas líneas las medidas fueran sacadas de machos y hembras cabeza de venado y cabeza de manzana adultos y son compartidas con todos vosotros para una mayor experiencia cara al usuario final es decir vosotros chihuahueños con estas medidas pretendemos ayudar a esta comunidad a saber diferenciar a un chihuahua de línea mexicana de otros tipos de perros que se encuentran plagados en portales de anuncios por todo internet y aseguran sus propietarios decir que son chihuahua un tipo de papel que lo acredite nosotros te hemos mostrado la línea americana la línea inglesa y la línea mexicana ojo a los anuncios trampa tipo se vende chihuahua con pedigree más transportín más chip más todas las vacunas con un regalo para sus primeros días en casa por bajo precio ofertón o cosas similares ya que la mayoría de veces suelen ser estafas esperamos que con esta información que te brindamos desde tu fiel chihuahua tu búsqueda de cachorro chihuahua sea más sencilla sabiendo lo que vas a comprar en todo momento siguiente vídeo tratará de cuánto pesa un perro chihuahua a adulto será el vídeo 3 de nuestra serie no te lo pierdas próximamente en el canal de tu fiel chihuahua hasta aquí nuestro vídeo de chihuahueños de hoy dale a like si te ha gustado comenta si tienes algo que decir y comparte si crees que le puede servir a otra persona dale a suscribirte en nuestro canal y activa la campanita si no quieres perderte los mejores consejos para perros chihuahua un saludo chihuahueños y nos vemos en el siguiente vídeo